Soy Jasmina Barrera, autora de Cuaderno de Faros, Cuerpo Extraño, Linea Nigra, Los Nombres de los Animales y Punto de Cruz, mi más reciente novela de la que voy ahora a leerles un fragmento. La etimología del verbo bordan tiene una raíz indoeuropea, bar, que significa punta, aguja, que la emparenta con la palabra fastus de latín, que dio fastuoso y fastidio. Bordado y bordar vendrían después del francés antiguo bord, que significa lado de la nave. Ahí se relaciona con la palabra borde, porque el bordado se usaba para decorar el borde de la tela. Del siglo X, es un pasaje del libro de Exeter que dice en anglosajón, La traducción de esta frase es ambigua, porque la palabra bordan significa bordado y también borde. Hay quien la traduce, el lugar de una mujer está junto a su bordado. Una traducción más libre podría ser, el lugar de una mujer está junto al abismo. Saludos a los conductores de ese hermosísimo programa que es La Dichosa Palabra y que yo veo desde que soy niña. Les mando muchos abrazos y abrazos también a la audiencia.